Suscríbete a mi canal Prisela Caprichosa, dale like y comparte. Se le ha dejado el caballo. Ahí está. Pobre lucero. Cuando va entrando a la casa, ¿dí le vas a hacer eso? Pobrecito el lucero. Le va volviendo. Le quiere venir a bajar. Me meté la cara ahí. Sílvia, ¿cómo es? Estaba metido ahí preguntando. ¿Me viene? está caliente Silvia, ¿tú ves que todavía puedes soplar las hordillas? No, hombre, ya no, si este juaro lo tiene ya. Si la mujer no lo jodió el juaro, lo terminó de joder. Yo creo que ya ni mamado. ¡Messi! 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 Lo que a mí me gusta, tú no me gustas Lo que a mí me gusta, tú no me gustas Lo que a ti te gusta, mami, te gustas más Lo que a ti te gusta, mami, te gustas más ¡Suscríbete! 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 Dicen, It turn. ¡Suscríbete! ¡ 수críbete, seguir con la campanita!